Me caí de la nube que andaba como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura Por la suerte que hay entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Me contaba que yo le dijera que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad Y dar a una ingrata apertura que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Me preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad Me olvidar con una ingrata apertura que en mi cara me supo engañar No le pude decir nada, apenas pensé en la maldad